Muchas gracias, muchas gracias a la querida Bicelda por esta invitación para venir el día de hoy a charlar con ustedes, a hacer una exposición de un... pues cómo llamarle, de más que un tema, que implica muchas aristas, muchos puntos de vista, pero vamos a tratar de centrarlo en aquello que le va a dar especificidad. Es decir, ¿qué estamos diciendo cuando hablamos de fundamentalismo religioso? Que es un tema que lo hemos escuchado muchas veces, es algo que está ahí conviviendo con nosotros y hoy vamos a tratar de decir uno de los puntos que consideramos centrales para dar precisamente con una aproximación al fundamento, porque cuando entendemos fundamentalismo religioso se nos vienen estas escenas de mujeres quitándose el velo o Israel destruyendo lo poco que queda de Palestina. Es decir, se nos vienen una serie de imágenes que tienen que ver con cierta violencia que identificamos como violencia religiosa. Así que, ¿cómo explicarnos que algo que se supone está presente en nuestras vidas porque está vinculado directamente con necesidades propias de nuestra vida espiritual? Lo podemos asociar con elementos de suma gravedad. Por ejemplo, recordemos que a partir de los ataques que se suceden en Nueva York en el 2001, cuando caen las Torres Gemelas, independientemente de lo que ahí verdaderamente ocurrió, la narrativa es que fueron unos extremistas religiosos y que estos extremistas religiosos se unen para realizar un ataque a el punto neurálgico de esta representación del mundo libre que es Estados Unidos y que es Nueva York. Bueno, ¿qué es lo que quiero subrayar de ahí? Pues que se les considera terroristas. Ya no solamente podemos asociarlo con violencia, sino con terror, con una intencionalidad de provocar terror. Bueno, estos elementos que quiero que su imaginación nos traiga, son fundamentalmente para preguntarnos a qué responden estas manifestaciones, a qué podrían responder. Y eso es de lo que vamos a hablar el día de hoy, a tratar de trazar un trayecto, un recorrido, de cómo es que en nuestra sociedad occidental se conforma ese fundamento que en determinado momento histórico pasa a ser fundamentalismo, es decir, a tener otra connotación que ya no solo es algo que corresponde a una fe, sino que se transforma en un proyecto civilizatorio, en un proyecto de dominación, de confrontación, y por supuesto hay una serie de puntos que están implícitos y que ustedes están trabajando como lo es la intolerancia. O sea, en algún lugar de todo este recorrido aparece la intolerancia y con la intolerancia, discriminación, desplazamientos, guerras, etc. Bueno, traía una presentación que como no la voy a poder proyectar, pues voy a ir leyendo partes. Y retoma el título de su cátedra, Construcción de otredades y diferencias. Esto lo vamos a tener muy presente porque ciertamente de lo que vamos a hablar es de cómo se conforma una otredad por excelencia y cómo genera diferencias, desigualdades, discriminación, estigmatización. Y partimos del supuesto que no hay violencia sin prohibición. Esto lo vamos a tener ahí como el postulado que no se nos puede olvidar. No hay violencia sin prohibición. Bien, decíamos, ¿cuál es el fundamento entonces de la intolerancia religiosa y cuáles son sus consecuencias, como la discriminación, la persecución, los desplazamientos, las guerras religiosas? Pues, a lo largo de la historia, porque no podemos decir que es un fenómeno reciente, sino que es histórico, se han sucedido acontecimientos que enarbolan la defensa de la fe. Y, bueno, para responder a todo esto que hemos venido comentando, nos tenemos que plantear que en este recorrido histórico de intolerancias y de actitudes categóricas y persecutorias, lo ideal para poder respondernos y para ir tirando de una posible explicación, tendremos que acercarnos a aquello que se vislumbra como fundamento. Y que, para entenderlo, vamos a hacer este recorrido, este trayecto, de los momentos más significativos del cuerpo doctrinal que nos corresponde a nosotros, que es el judio-cristianismo. O sea, ¿qué es lo que queremos encontrar? Ese núcleo fundamental que a lo largo de la historia y que en diferentes momentos significativos se muestra como defensor de la fe, defensor de una creencia. y lo que vamos a observar es que esta defensa de la fe, en algún momento, que ya abordaremos, se articula con la conformación de la iglesia. Es decir, no solamente tenemos fe, tenemos iglesia, y vamos a ver que esta fe y esta iglesia se articulan desde el origen con el poder político. Y esto es clave. Dejen que no lo amenizaron porque no quiero que lo olviden. No, 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 no. Creo que no se ve, ¿verdad? Sí, mira, este es... Este es que estamos mejor. Muchas gracias. Muchas gracias. Ok. Entonces, la fe, la iglesia, la iglesia católica y el poder político. El poder político, a lo largo de la conformación del cristianismo y de su recorrido político, pues tiene diferentes formas, es decir, como imperio, y como reinos y finalmente como estados y hasta que llegamos a la aparición de los estados nacionales. Bueno, este punto o esta serie de cuestiones que se articulan vamos a entenderlas como elementos que realmente forman una unidad, como caras de una sola moneda. No se puede entender en nuestra tradición el poder religioso separado del poder político. Son inseparables. Esto nos tiene que quedar claro. Que no hubiera podido existir esto que conocemos como cristianismo si no lo vemos desde sus dos aristas. El cristianismo es, por supuesto, fe, pero también es poder político. Normalmente tratamos de entender que los fenómenos religiosos sobre todo a partir de la ilustración fueron desplazados por innecesarios, fueron desplazados de nuestra vida social y política. Aquí estamos diciendo que no. Y esa es una cuestión que después comentaremos. Aquí estamos diciendo que no. Que la idea de ese desplazamiento e inclusive desaparición de la influencia religiosa tanto de la fe como de la iglesia católica como institución no han desaparecido. Entonces, cuando las explicaciones sociológicas nos quieren decir que eso quedó en el pasado, que la religión corresponde a las partes más primitivas de nuestro desarrollo social, nosotros estamos diciendo que esa interpretación no nos sirve. Y, por el contrario, estamos sosteniendo que es una parte de lo que podemos denominar vida humana que en su forma social, en su forma política, en su forma cultural, no desaparece. Y tal vez, nos atrevemos a decir, no va a desaparecer. Y ya después comentamos por qué. Bueno, lo que sí tenemos que elaborar es este recorrido, como decíamos, entre la fe cristiana y la iglesia y cómo se articulan. Ese va a ser nuestro primer punto. ¿Cómo se articula fe e institución? ¿Cómo logramos que esto se transforme en una unidad? ¿Cómo logramos esto? Que fe e iglesia incluso las llegamos a confundir. si ustedes escuchan en el habla cotidiana a alguien que quiera hablar de cuestiones religiosas, nos vamos a encontrar que intercala sin distinción hablar de la iglesia y hablar de la fe o de las creencias religiosas. Cuando quiere criticar alguna cuestión de fe, termina criticando a la iglesia. o cuando quiere criticar a la iglesia, termina hablando de uno de los elementos de fe. Entonces, vemos que el problema es complejo, que tenemos que observarlo y tratar de delimitar, que eso es lo que vamos a tratar de hacer hoy, de delimitar estos elementos que, como decimos, se conforman, por un lado, como la unidad entre fe e iglesia, primer punto, y segundo punto que vamos a ver es como esta unidad se vincula con esta otra. Y esto sería necesario o es necesario porque, recuerden, estamos tratando de llegar al fundamento y estas vinculaciones son necesarias para poder entrar como marcos históricos a la cuestión del fundamento. ¿Ya podemos? Muchas gracias. Bueno. Entonces, para poder ¿Esto te sirve? ¿No? Ah, sí, es que le voy a poner un poco más alto para que vean bien. Muchas gracias. Ay, bueno, ahí con mis pintarrajeados a lo mejor los borramos. Aquí tengo con la factura. Igual amplía nada más tu ventana. ¿Perdón? Solo amplía la ventana de tu archivo. Ajá. A ver, ahorita fuertes. Sí. Es en... ¿Ahí está? Sí, ¿se alcanzan a ver todos? Sí, ahorita la tapamos. Ahí está. ¿Sí? Ok. ¿Se ve? Ok. Bueno, estamos entonces, decíamos, tratando de entender cómo se fueron ligando los diferentes elementos y cómo se articularon. Lo primero que vamos a mencionar es el fenómeno histórico del monoteísmo. las religiosidades arcaicas, antiguas, estaban conformadas por una serie de dioses, por eso las denominábamos politeístas. Sí. ¿Se puede hacer un poco más grande un poco más grande? ¿Cómo lo haríamos? ¿Y lo mejor así ya, tal vez? ¿O levantándolo un poco más? Yo creo que así no lo se ve solamente por acá. Igualmente, el modo preferencial. Sí. No, no, no. Y yo creo que que hay que poner este impacto en el modo de presentación. ¿Cómo que no? Ahí está. Ahí está. Ok. Ok. ¿Sí se ve mejor? Sí. Bueno, decíamos que el monoteísmo es algo que aparece en algún momento histórico y es algo que irrumpe las formas de la religiosidad antigua, en tanto que las religiosidades eran fundamentalmente politeístas, diferentes dioses, múltiples dioses y era prácticamente inconcebible que ante la riqueza de manifestaciones que se consideraban hierofanías o representaciones divinas pudieran todas ellas concentrarse en una sola potencia o en una sola deidad. Sin embargo, aparece, aparece en Egipto, ahí hay una discusión que ahora no vamos a abordar, tan solo se los comento, que hay una discusión entre cuál es el monoteísmo originario, si el egipcio o el abrámico. Como no lo vamos a resolver aquí, vamos a tomar lo que dice Jan Asman, que es un estudioso del monoteísmo y él considera que el primer monoteísmo es el egipcio. Después tendríamos el que corresponde al judaísmo, al cristianismo y al islam. Como sabemos, fuera del egipcio, los otros tres corresponden a lo que se denominan las religiones abrámicas y que a nosotros, bueno, pues, nos parece muy cercano esa concepción de lo divino, una sola deidad, aunque en el catolicismo, bueno, pues, luego vemos que no solamente es una, sino son tres, pero también eso lo vamos a dejar de lado. Vamos a considerar que sí, que es un monoteísmo. Bien, también vamos a hablar del despliegue de la cristiandad como teodicea, es decir, como el cumplimiento de un plan divino. Recordemos que en el judío cristianismo la divinidad es una divinidad que asume toda la creación, crea el mundo, crea al hombre y la crea no solamente así como a ver qué pasa, sino que se supone está concebida bajo un plan y este plan es la vida del hombre en la tierra que en tanto ser finito tiene un principio y tiene un fin esa presencia o esa vida humana. No puede ser concebida como eterna porque no somos dioses, así que el plan divino es algo acotado, es un tiempo humano y en ese tiempo humano se va a manifestar la voluntad de Dios o se va manifestando la voluntad de Dios. Esto es y corresponde a lo que entendemos como el despliegue del cristianismo, los proyectos propios del cristianismo que recuerden ustedes hay una vocación, un talante en el cristiano y sobre todo en los primeros cristianos era más clara esta idea de convención, de conversión y de convencimiento de que Cristo es la verdad. Así que forma parte del cristianismo esta ampliación, extensión del propio cristianismo hasta llegar a conformarse como un solo reino. La idea de que todos conozcamos la verdad y que una vez compartida esa verdad se pueda instalar en la tierra el reino de Dios. Si sé que suena un poco contundente pero esto forma parte de esta idea de un cumplimiento de esta intención divina. Hay una intención divina y es gracias a ella que estamos aquí. Después los cristianismos discuten esto. No es algo homogéneo ni monolítico. Hay varios, muchos cristianismos y van a estar discutiendo esto a lo largo de diferentes momentos históricos. Bueno, como decíamos, el poder político y el poder eclesiástico se vinculan, vamos a hablar de ello, cómo es que se vinculan, cuáles van a ser sus expresiones históricas que vamos a considerar más significativas. y entonces vamos a hablar de la fundación del sacro imperio y vamos a hablar de un momento que se denomina querella de las investiduras donde nos va a quedar clara esta ya este germen de disputa entre el poder político y el poder religioso. Vamos a hablar también de las prohibiciones porque como habíamos dicho en un principio no hay violencia sin prohibición. Entonces vamos a hablar de estas primeras prohibiciones que van a generar una serie de violencias y las vamos a entender como herejías o vamos a considerar a quienes no profesan nuestras creencias como bárbaros como gentiles y pues implícitamente estamos hablando de expresiones de intolerancia de inquisiciones y desplazamientos. Esto último los desplazamientos no son nuevos parecería que corresponden al último siglo porque escuchamos el desplazamiento de los palestinos o desplazamiento de los grupos evangélicos en Chiapas o etcétera pero no los desplazamientos han ocurrido desde bueno ciertamente el pueblo judío sufre una especie de desplazamiento que llamamos los exilios son echados de Egipto o por ejemplo en la conformación de España pues también son desplazados los judíos los árabes y la idea es que se está tratando de construir un reino católico eso es lo que va a hacer España un reino que va a ser defendido por los reyes católicos y también vamos a hablar de cómo va a surgir esta idea estas confrontaciones estos debates que van a ser que surja la idea de la laicidad es decir de la no participación del Estado en cuestiones religiosas y la implicación de que el Estado no puede tener injerencia participación en ello pero nos vamos a encontrar que esto continuamente hay que irlo retomando renovando resignificando porque este vínculo entre iglesia y Estado es muy potente y continuamente hay interferencias de parte ya sea de la iglesia o de grupos conservadores dentro de la sociedad que quieren que esa unión no no se mantenga que quieren que la iglesia vuelva a tener un papel predominante y esto ocurre en nuestra sociedad por eso es muy importante mencionarlo bueno y finalmente como ejemplo de todo esto pues el fenómeno de los evangelistas en Chiapas bueno pues empecemos por el monoteísmo y ahora no se como cambiarlo entonces vamos a hablar del monoteísmo y decíamos judaísmo cristianismo islam ya comentamos esto del plan divino y aquí tenemos que considerar que cuando hablamos de monoteísmo estamos diciendo al mismo tiempo que hay un solo canon es decir una sola verdad es decir un solo dios esta transformación que se da paulatinamente que se va construyendo pues llega a formularse como una forma reconocida institucionalizada institucionalizada que aparece ya como el canon y es muy es en el siglo IV donde ya queda establecido este canon y que ahora bueno unas láminas más adelante vamos a introducirnos en ello retomo aquí unas líneas de un gran estudioso de las religiones que se llama Luis Duch y que dice lo siguiente en el horizonte religioso o intelectual de occidente surge la pregunta hasta qué punto con la distinción entre lo verdadero y lo falso en el campo de la religión en el monoteísmo hasta el monoteísmo ha sido el principal instigador de innumerables situaciones de violencia y persecución del otro religioso que han asolado la convivencia y la buena vicindad o sea vamos entrando ¿no? ocurre que los otros dioses entonces pues van a corresponder a otras religiones pero el monoteísmo las va a considerar como formas antirreligiosas es decir no no va a considerar que bueno cada quien sus creencias no o sea lo propio del monoteísmo es decir esta es mi verdad y tiene que ser la de todos ¿por qué? porque es la verdad y aquí sabemos pues hay una cuestión ligada a esto de Yahvé como el dios verdadero entre los otros dioses lo cual es interesante porque en el judaísmo en la biblia se reconoce que hay otros dioses pero que Yahvé es el dios más importante es el dios del pueblo elegido sin embargo ya con la construcción del cristianismo y del islam los otros dioses han desaparecido ya no es un dios principal sino son sino es perdón el único dios bien estamos estamos entonces ante la idea del primer monoteísmo que surge con Akhenatón un emperador egipcio que es el líder de la primera revolución monoteísta él es esposo de Nefertiti y bueno pues se tomó la tarea de eliminar a dos mil deidades de Egipto y declaró al sol como la única divinidad apartó al gran dios Amón del culto para imponer en su lugar a Atón él mismo se cambió de nombre y se puso Akhenatón y promovió el primer monoteísmo de la historia convirtió a Atón en la única deidad es decir en el culto oficial del Estado el nuevo culto se centraba en la superioridad de este dios por encima de los demás dioses egipcios y el propio faraón sería el intermediario con este dios bueno esto lo pueden revisar es muy amplio y es muy rico este esta experiencia que que hace Akhenatón fundó una ciudad elimina los dioses los rituales etcétera y proclama se proclama él como el único intermediario con Atón para llevar a cabo su revolución se traslada su corte a una nueva ciudad que manda construir en el centro del país que es Aje Tatón bien los otros monoteísmos están inspirados en Abram Abram es una figura central también hay mucha discrepancia por el origen de Abram por como es tomado por uno y otro monoteísmo vamos a tomar la narrativa que nos propone también Jan Asman y es esta de que el monoteísmo ha sido el instigador de situaciones de violencia por esto ya lo comentamos retomamos su pregunta ¿por qué la victoria del monoteísmo bíblico es representada y rememorada en el lenguaje de la violencia? esta pregunta vale la pena y la voy a volver a repetir ¿por qué la violencia perdón la victoria del monoteísmo bíblico es representada y rememorada en el lenguaje de la violencia? podría no haber sido esa violencia la que formara parte de la narración bíblica pero encontramos que sí que es una de sus características el motivo de la violencia en esa tradición siguiendo al autor se explica por la fuerza antagonista de la distinción mosaica es decir la distinción entre el dios verdadero y los falsos dioses la confrontación entre la religión verdadera y la religión falsa entre lo antiguo y lo nuevo la ruptura radical es decir que exigía una conversión a los hombres esta narrativa violenta de la victoria del monoteísmo abrámico según Asman se explica porque el monoteísmo en sí mismo guarda ya un germen de violencia es decir el de darse a sí mismo la definición de poseer la verdad contener la verdad bueno es una semántica de la violencia la que conocemos en los pasajes bíblicos aquí tenemos una de las representaciones más paradigmáticas que es el sacrificio de Isaac de manos de su padre Abraham por petición de Yahvé o sea cuando uno ve esto observa esto bueno pues no deja de sorprenderse que un Dios o el Dios pida este tipo de fidelidades bien como hemos comentado las religiones paganas desconocían la distinción entre religión verdadera y religión falsa el monoteísmo considera que los otros son extraños y enemigos porque son enemigos de Dios la ley de Moisés o ley mosaica se refiere a las leyes religiosas del pueblo de Israel escritas en la santa biblia tal vez alguno de ustedes recuerda por ejemplo el pasaje del becerro de oro si no lo recuerdan búsquenlo después porque esta es la imagen de como Moisés impone o quiere imponer esta ley mosaica es decir que solo hay un Dios y que este Dios es Yahvé cualquier religión monoteísta es hija de una revolución religiosa acaecida hace alrededor de tres mil años el paso de la multiplicidad de dioses al Dios único absoluto y omnicomprensivo Jan Asman lo llama el desplazamiento a la distinción mosaica bien el monoteísmo bíblico como hemos dicho no es en realidad un verdadero monoteísmo ya que existe o da admisión a la existencia de otros dioses por eso la confrontación por eso el monoteísmo abrámico tiene igual que el egipcio estas confrontaciones entre el Dios verdadero y los dioses falsos de los muchos dioses solo uno era el Dios de Israel solo él era adorado o debía de ser adorado los otros dioses corresponden entonces a las otras religiones a las que el monoteísmo se opone en forma de contra religión la conciencia del monoteísmo veterostamentario es decir el del viejo testamento tiene de sí mismo y del mundo está marcada por el sentimiento de una diferencia el sentimiento de ser un pueblo que vive aparte que no es contado entre las naciones o sea esta es digamos la narrativa que envuelve el surgimiento de Israel Israel entre las naciones se define por su fidelidad con Yahvé como el Dios verdadero entre todos los dioses bien eso en tanto a el surgimiento del monoteísmo abrámico en especial del monoteísmo judío ahora vamos a ver características que se le van sumando a este monoteísmo y que pasa a conformarse como el monoteísmo cristiano aparte de ya lo ya mencionado es decir de las características que tiene el monoteísmo judío se añade una más esta es la idea de la filiación divina y vamos a hablar de ella porque ocupa siglos y siglos de historia se han oído hablar de que los reyes tienen sangre azul en realidad lo que quieren decir es que tiene sangre divina por eso la filiación divina mencionar la filiación divina no podemos eliminarla así que mencionamos el evangelio de marcos cuando dice que el principio del evangelio de cristo jesús corresponde a el hijo de dios no dice dios dice el hijo de dios como ocurrió esto donde surge la idea de filiación divina no nace con el cristianismo viene de atrás y vamos a encontrar que en el imperio romano se había adoptado esa categoría de las teologías monárquicas de oriente y también de egipto que proclamaban a quien ejercía el máximo poder ya fuera el rey o el emperador como hijo de dios es decir un ser al que se le otorgaba la divinidad por filiación por ser hijo de otro ser divino los emperadores engendran seres divinos los reyes engendran seres divinos la filiación divina es el otro elemento que justificará el uso de la fuerza y el ejercicio de la violencia y de la guerra porque se estará defendiendo a el hijo de dios bueno llegamos aquí a una de las figuras claves del cristianismo porque va a retomar una serie de elementos nosotros tan solo vamos a seguir con la filiación divina pero sabemos que Pablo la figura de Pablo es central para poder hablar de cristianismo sin Pablo tal vez no podríamos hablar de cristianismo así de importante va a ser su presencia aquí cito a un autor que es Rubendry que ha estudiado el tema y retomo parte de sus argumentos el tema es el de la filiación divina de la cual siempre se ha gozado han gozado quienes detentan el poder desde los sumerios 3500 años antes de Cristo pasando por los acadios los babilonios los neobabilonios los asirios los egipcios y los hebreos en la época de la monarquía davídico salomónica el rey o emperador era proclamado entronizado hijo de Dios el emperador romano incorporó esta concepción transformándose en el hijo de Dios el cual le es inherente el cual es inherente el poder Pablo en la carta dirigida a la asamblea o comunidad cristiana ubicada en Roma en el centro del poder se enfrenta a esta concepción está en la famosa carta a los romanos y digo famosa carta porque ha sido estudiada ya no solamente como un elemento religioso o propio de una fe sino ha pasado a ser estudiado como un elemento de la filosofía política es decir de este recorrido que como hemos mencionado donde se van uniendo entrelazando estos elementos bueno pues ahora en el siglo XX al final del siglo XX varios estudiosos vieron la pertinencia de estudiar esta carta a los romanos porque contiene una serie de elementos que son considerados políticos bueno con el emperador Constantino a principios del siglo IV es decir cuando se sucede el edicto de Milán en el año 312 y con Teodosio a finales de dicho siglo el edicto de Tesalónica en el año 380 el proyecto político religioso que con Pablo había sido a favor de quienes no detentaban ningún poder se transforma entonces a favor de quienes ejercen la dominación bueno esto está un poco enredado ¿qué quiero decir? quiero decir que Pablo se opone a esta idea de que la afiliación divina la tienen todos aquellos que han detentado el poder como decíamos los babilonios los asirios los acadios etcétera los egipcios y ¿hacia dónde lo va a llevar? hacia la idea de que filiación divina sólo puede haber una es decir la del monoteísmo judío y en este caso judio cristiano por ello va a reducir la filiación divina tan sólo a aquella que corresponde a la línea dinástica de la que proviene Jesús y el recorrido es entonces una rama de las doce tribus que llega hasta el rey David y va marcando como el rey David es un antepasado de José el esposo de María bueno esto lo digo sin que tratemos de encontrarle lógica al asunto simplemente así es la narración bueno así que se opone Pablo a seguir considerando que aquellos que habían ejercido algún tipo de poder tenían filiación divina y la lleva por el contrario a que sólo la tradición judía la ha tenido y esto va a ser fundamento también además de los que ya dijimos del proyecto del imperio cristiano del siglo IV al siglo VIII los ocho concilios ecuménicos así reconocidos por la iglesia fueron convocados por el emperador de turno es decir aquí ya esto ha quedado establecido la filiación divina es sólo una porque una sola es la divinidad y sólo van a tener posibilidad de tener esa cualidad aquellos pues que respondan a la fe cristiana y que más adelante formen parte de lo que se va a llamar cristiandad en pocas palabras sólo los emperadores o reyes cristianos mantendrán la filiación divina todos los demás reyes emperadores de cualquier otro lugar no puede no se les puede reconocer esa cualidad despliegue del cristianismo el carácter controversial que han sostenido en estas dos instituciones la iglesia católica que se ha ido conformando ya de una manera visible desde el siglo dos hasta la fecha y por otro lado las formas de poder político que ya hemos mencionado desde los emperadores reyes príncipes etcétera hasta la forma actual que consideramos estados nacionales en ningún momento han estado separadas han estado imbricadas entonces decimos que en diferentes momentos se han confrontado a veces de una forma abierta directa explícita y otras formas y otras veces de forma soterrada oculta pero la disputa siempre es por el predominio del poder confrontación de poderes cabe señalar que estamos hablando de la lucha de las instituciones que han sostenido a lo largo de todo este proceso lo que conocemos como construcción del mundo occidental o sea ni más ni menos cuando hablamos de occidente estamos hablando que ha sido construida bajo una idea bajo un proyecto civilizatorio y este aunque ya no se dice es un proyecto civilizatorio cristiano desde el siglo dos hasta la fecha nos regimos aunque estemos en una sociedad secularizada bajo un estado laico con presencia de ateísmo etcétera los principios culturales del cristianismo en algunos rasgos todavía se mantiene así que el proyecto civilizatorio occidental es un proyecto imperialista y colonialista porque dijimos en un principio que su idea era expanderse los preceptos teológicos que lo acompañan también son preceptos políticos que se materializan y se institucionalizan en el trayecto histórico de tal forma que como dice Taubes no hay teología sin implicaciones políticas tampoco hay teoría política sin presupuestos teológicos ¿por qué? porque estamos partiendo de este postulado donde mantenemos la idea de que estos elementos están imbricados no pueden verse por separado bueno esto claro de manera super esquemática lo llamamos despliegue del cristianismo el cristianismo bueno pues tiene dos mil años pero tenemos que decir de forma muy esquemática sus generalidades uno de los puntos clave es cómo llegamos a la formación del canon el canon como ustedes saben es eso que está en algún documento considerado como una serie de normas de normatividades de creencias de manifiestos de la fe es decir el cuerpo doctrinal sin el cual no podríamos decir que esa fe es la fe del cristianismo esta aparece en el siglo cuarto y si queremos tener rápidamente una idea de cómo se conforma o de qué elementos tiene recordemos el credo la mayoría de nosotros creo fuimos educados bajo el catolicismo y en algún momento nos topamos con el credo ese que empieza creo en dios padre todopoderoso etcétera 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 bueno este es el núcleo del canon no es todo el canon pero es el núcleo así que recordemos que el cristianismo van a ser perseguido primero por el poder imperial de roma y aquí nos viene la imagen de Nerón quemando roma persiguiendo a los romanos quemando roma echándoles la culpa los llevan al circo romano los hacen mártires etcétera y también por otro emperador va a pasar a ser tolerado este emperador es Constantino y Constantino es este famoso emperador que desplaza el centro imperial de roma a Constantinopla en Turquía y esto lo hace este reconocimiento del cristianismo lo hace en el concilio de Milán celebrado en el año 313 aquí ya hay otra etapa del cristianismo ha pasado a ser tolerado y bueno es una de las etapas clave así que de ser una fe perseguida se transforma más adelante en perseguidora de las otras formas de religiosidad pagana y se inicia la persecución de las herejías que surgen alrededor de la imposición de una iglesia única esto ocurre en el edicto de Nicea en el año 325 entonces vean de 313 que es tolerada a 325 que es ya una perseguidora no ha pasado nada un suspiro en un santiamén se convirtieron en perseguidores con Atanasio se fija el texto del Nuevo Testamento quedando establecido el canon en el año 367 y se convierte en la religión oficial del imperio ya no solamente tolerada aceptada como única religión sino ya como una religión oficial de estado en el 380 con el emperador Teodosio o sea ven que en el recorrido de un siglo en menos de un siglo se sucede toda esta transformación o sea pasa de ser una fe que se realizaba en las catacumbas escondidos perseguidos asesinados a ser tolerados a ser perseguidos a ser oficialmente reconocidos y todo esto en menos de un siglo bueno el naciente cristianismo y la iglesia patrística o sea de los primeros padres son convalidados como hemos dicho por el poder imperial de Constantino y de Teodosio siglos más adelante en el siglo V el Papa Gelasio I intentará establecer la superioridad de la potestad espiritual del Papa sobre el poder temporal del emperador y aquí ya estamos hablando de otra cosa ya no solamente persiguen a las otras religiones sino que intentan ponerse por encima del poder imperial o sea este ya es otro momento Gelasio dirige una carta al emperador Atanasio en la cual plantea la doctrina de las dos espadas es decir la justificación de la superioridad de la potestad espiritual del Papa sobre la temporal del emperador chocaba así con la idea del cesaropapismo es decir de esta unión entre el poder político y el poder religioso el cesar y el Papa y bueno pues se va modificando esta idea de el poder en una sola persona ya sea en el Papa ya sea en el emperador y bueno voy a leerles una parte de la carta para que veamos el tono con el que se dirige Gelasio y dice pues has de saber clementísimo hijo que aunque tengas el primer lugar en dignidad sobre la raza humana en pero tienes que someterte fielmente a los que tienen a su cargo las cosas divinas y buscarás en ellos los medios de tu salvación tú sabes que es tu deber obedecer a la autoridad eclesiástica en vez de dominarla bueno como ejemplo de lo que estamos diciendo esta carta de Gelasio donde ya es explícita esta idea de confrontación y lucha por el poder bueno pues nos vamos adentrando y vamos a llegar a otro momento significativo que ocurre en el siglo IX ya se ha sucedido la caída de Roma ya estamos en el desarrollo ya del cristianismo de las comunidades cristianas se ha establecido la iglesia pero en lo que nosotros conocemos como Europa está apenas surgiendo una nueva posibilidad civilizatoria porque recordemos que las invasiones bárbaras las invasiones del norte eliminaron las bueno pues lo que había se había construido como parte del imperio romano y lo que hubo durante siglos fue devastación así que hasta el siglo IX empiezan a transformarse esos reinos paganos en reinos cristianos y podemos hablar de una nueva etapa y esta nueva etapa corresponde a la expansión del cristianismo de hecho la imposición sobre los reinos paganos del cristianismo y lo hace por supuesto de una forma militar y también de una forma cultural y política a esto le vamos a llamar ya no cristianismo sino cristiandad y esto ocurre entre el siglo IX y el siglo X con la figura representativa de Carlo Magno él es el que reúne a los reinos que van dejando de ser paganos para ser cristianos por supuesto los va sometiendo políticamente es digo militarmente es ya la conformación de un ejército y de ahí va a surgir el sacro imperio romano germánico y uno de sus principales elementos es que tienen un ejército un poderoso ejército bueno esto en términos digamos sociopolíticos pero también cabe mencionar que por otro lado está el desarrollo de la fe es decir de las preocupaciones teológicas que corresponden a lo que denominamos filosofía medieval donde hay una discusión muy amplia entre razón y fe son otros elementos que es más importante la fe o que es más importante que la razón y esta disputa se va manteniendo en paralelo a esto que les he venido narrando que es la construcción de la cristiandad bien aparece aparece entonces el sacro imperio romano germánico que podríamos decir que sin este imperio no existiría Europa es el sustrato de Europa es de ahí de donde van a ser Europa bueno hagamos una microsíntesis de lo que hemos dicho hasta ahora y observamos entonces la vinculación entre el primer cristianismo el de los evangelios el de las cartas paulinas y el pensamiento de la antigüedad tardía y pagana que se consolidan en el siglo quinto con la síntesis elaborada por San Agustín ahí tenemos ya una síntesis religiosa y en el siglo quinto además se sucede la caída de Roma es decir la caída del imperio romano después de la caída de Roma vendrá la primera etapa que inicia en el siglo quinto y que concluye en el siglo nueve es este momento pues de no se sabe qué porque ha caído el imperio y todo queda en el en el caos político social y hay enormes preocupaciones ebulliciones espirituales son siglos de una enorme búsqueda religiosa porque bueno eso ocurre en los momentos de fractura de ruptura hay desasosiegos inquietudes de toda índole y estos siglos están marcados por ello así que en este periodo se sucede la formación de los reinos bárbaros resultado de las invasiones del norte paulatinamente va surgiendo la cristandad y se da la consolidación del sacro imperio romano germánico y hay una segunda etapa que transcurre del siglo 10 al siglo 11 periodo en el que se sucede no corresponde a la lucha de las investiduras y a las cruzadas nuestro imaginario está más familiarizado con las cruzadas con esta supuesta defensa de los territorios santos y como Europa los reinos cristianos mandan a sus ejércitos para la recuperación de esos territorios pero paralelamente está ocurriendo la lucha de las investiduras que es esto que ya tiene el antecedente de Gelasio o sea esa carta de Gelasio hágate cuenta pero traída a el siglo 11 quien inviste a quien quien tiene más poder el papa va a investir al emperador o el emperador al papa y este periodo bueno pues se caracteriza precisamente por esta lucha aquí en la imagen vemos a los reyes de Francia investidos por el papa pero también podemos encontrar otras imágenes que tratan de al contrario darle el poder o la primacía al emperador la tercera etapa corresponde al siglo 13 que es la edad de oro de la escolástica el siglo 13 es donde florece el pensamiento escolástico y como ejemplo vamos a tomar a Santo Tomás escuchamos del pensamiento tomista del método tomista etcétera Santo Tomás es la figura más importante de la escolástica y en ese periodo también se sucede el florecimiento de las universidades y tal vez esto tendríamos que subrayarlo porque ya está esta idea del conocimiento universal que después va a ser retomado en el renacimiento pero aquí está esta idea de que el conocimiento se puede reunir y se puede enseñar y es posible generar formas donde se eduque se enseñe por supuesto el contenido del cristianismo pero también de elementos que son acompañantes del cristianismo por ejemplo no sólo la filosofía hemos hablado de razón y fe no sólo la filosofía sino también la jurisprudencia las primeras universidades básicamente enseñaban eso teología filosofía y jurisprudencia y uno se preguntará ¿por qué jurisprudencia? ¿a quién diablos le importaba eso? ah pues a los cristianos ¿por qué? pues porque una de las frases contundentes de este siglo que la va a repetir santo Tomás y la va a repetir Ocam es que al cristiano que es filósofo le corresponde la organización el gobierno de la ciudad un poco retomando esta idea de la república platónica es al filósofo al sabio al que le corresponde el gobierno y aquí el sabio pues es el teólogo y que no solamente es teólogo sino además también es filósofo y que más adelante también vamos a ver es alguien que ejerce la jurisprudencia que está pensando las leyes que las formula hay una parte muy importante de bueno en la obra de santo Tomás que se la dedica a las leyes que se la dedica a la justicia recuerden que santo Tomás estaba muy imbuido de las problemáticas aristotélicas y va a retomar precisamente esta idea de la justicia y de la ley bueno la iglesia católica queda consolidada como la institución más importante y poderosa ella representa la vinculación con el orden divino y el reconocimiento de su voluntad en la tierra la concepción monoteísta de Dios ligada al poder político se ha manifestado a lo largo de la historia de la cristiandad es esta unión y sus querellas el germen de la justificación de la intolerancia estigmas discriminaciones desplazamientos y guerras la intolerancia y la prohibición persecución martirologio inquisición se les considera a los herejes a los gentiles a los bárbaros a los paganos destructores del orden social esta idea de que lo extraño lo ajeno destruye el orden social genera anomias y la defensa entonces de la fe no solamente es que mi Dios es más verdadero sino que no quiero que destruyas mi orden social mi orden social no puede ser modificado tiene que mantenerse la idea de transformación es horripilante porque entonces la jerarquía y el orden van a ser destrozados esto este discurso se ha mantenido a lo largo de nuestra construcción histórica bueno ya hemos hablado del sacro imperio de la creya y las investiduras bueno la reforma voy a hablar tres palabras de ella porque veo que ya nos estamos comiendo el tiempo la reforma como saben es la separación de un grupo la exisión de un grupo que deja la iglesia católica que está rigida por Roma o el Vaticano y se separa protestando de ahí lo de protestantes protestando por el papel autoritario y manipulador de la iglesia principalmente les repele la idea de que la iglesia ejerza la simonía es decir de que explote económicamente a sus fieles vendiéndoles reliquias como los cien mil clavos de la cruz de cristo o las dos mil espinas de la cruz de cristo o etcétera si o las se me fue el nombre bueno esto que compraban para salvarse las indulgencias las indulgencias esto está en aquello que precipita al luteranismo y que como sabemos después del luteranismo vendrán otras formas de protestantismo que no han dejado de replicarse porque no se quedaron solamente en luteranismo en calvinismo en anglicanismo no se han seguido replicando por eso a nosotros nos suena los evangelistas y hay una serie de movimientos que se siguen realizando pero que se hayan separado de la iglesia católica no quiere decir que ellos no tengan estos mismos fundamentos monoteístas de idea de fe verdadera aquí va a haber sacramentos únicos rituales únicos etcétera van a ser otra de las formas pero por supuesto se van a considerar más verdaderos que los católicos de ahí que la incisión entre la iglesia católica en estas dos partes va a durar 30 años de guerra y bueno y va a continuar tanto en un lado como en el otro habrá herejes y habrá inquisiciones y voy a recordar que les gustan mucho las brujas les gusta mucho quemar brujas de ambos lados bueno la laicidad viene apareciendo como esta disputa que ya hemos mencionado entre los dos poderes y que como decíamos uno de sus pasos es la carta de Gerasio otra aparece con la creña de las investiduras y otra más va a aparecer en la figura de Ockham que es un fraile franciscano un gran teólogo pero también alguien que en un momento de su vida es acusado de herejía y por lo tanto es perseguido es comulgado etcétera y su herejía y ser excomulgado etcétera etcétera corresponde a la idea de haber cuestionado directa y abiertamente al Papa y haberle dicho que era un tirán que ejercía el poder de forma tiránica y bueno pues esto podemos comprender pues no fue del agrado del Papa y después de la declaración de herejía Ockham huye se refugia en Alemania con el emperador Luis de Baviera y dedica ya a partir de ese momento dedica su obra a la crítica eclesiológica y en esta parte de su obra prácticamente está hablando de teoría política de cómo debe de separarse el poder papal del poder del emperador partes muy claras estamos en el siglo XIII pero son partes ya muy claras en la que él establece con suma claridad que los hombres tan solo debemos de seguir la ley humana y el papa y todo lo que tenga que ver con cuestiones de fe esas sí se pueden regir por las manifestaciones divinas bueno llegamos al estado laico que era nuestro propósito después de todo este recorrido y decimos entonces que la iglesia católica y el estado han sostenido históricamente un carácter controversial entre ambas instituciones en diferentes momentos se han confrontado han sostenido además el proceso de construcción de occidente y ambos poderes que forman la cara de la misma moneda y esta moneda es el poder político como ejemplo de estas confrontaciones tenemos aquí la coronación de Napoleón como vemos él se está poniendo la corona él no acepta que se la ponga nadie esto de la lucha de las investiduras pues ya ha pasado a mejor vida y este gesto es sumamente simbólico donde deja claro que el poder político está sobre el poder eclesiástico del Papa y de Roma bueno de aquí de la revolución francesa sabemos se surgirán toda una serie de legislaciones de constituciones que plantearán abiertamente la necesidad de la laicidad es decir de la separación de que no esté inmiscuido o inmiscuida la iglesia en cuestiones que tienen que ver con la organización política y bueno con un salto gigantesco pues pasamos a nuestro siglo XIX donde se generan se formulan las leyes de reforma no sin recordar que el siglo XIX es un siglo de enormes confrontaciones luchas disputas guerras nos las pasamos tratando de construir este país pero en ningún momento con reposo ni con sosiego bueno en nuestro país esta condición del Estado laico es asumida como necesidad para estructurar la autonomía política del naciente Estado mexicano las luchas y confrontaciones entre liberales y conservadores serán un proceso de largo aliento durante el siglo XIX y principios del siglo XX el liberalismo irá dando lugar al movimiento de reforma y con él la consecuente separación de la Iglesia Católica y el Estado sostenida en la condición laica de éste y recogida en el artículo 24 de la Constitución Política bajo la figura de la libertad de cultos y de credos el Estado laico mexicano refrenda su neutralidad frente a las Iglesias y garantiza la libertad de convicciones éticas de conciencia y de religión como parte de los derechos humanos sin embargo como bien señala la doctora Griselda Gutiérrez en el prólogo de su libro El Estado Laico a debate esta relación es cambiante dinámica y de suyo polémica muy polémica bien me salto lo del artículo y vamos a la cita un Estado laico es aquel que protege la libertad de creyentes y de no creyentes de afirmarse en lo que corresponda a sus legítimas y legales creencias el fortalecimiento del Estado laico no solo posibilita la libertad de credos sino también y fundamentalmente protege a los ciudadanos de la imposición de doctrinas y dogmas la laicidad se opone al ejercicio autoritario y teocrático de las instituciones eclesiásticas más ello no puede impedir la experiencia de la religiosidad ese es otro asunto la compatibilidad de credos ha sido una conquista del Estado laico del Estado liberal moderna la cita en el mismo libro es de Rodolfo Vázquez bueno esto que les voy a leer rápidamente corresponde al libro de Carlos Monsiváis de el Estado laico y sus malquerientes y leo lo siguiente el Estado laico en México ha significado un alto a las pretensiones hegemónicas de la Iglesia católica y garantía para las minorías cuyas creencias y prácticas distintas han sido asentarse e iniciar un proceso de visibilidad social antes quienes les niegan sus derechos me salto el párrafo de en medio esto les pasa por andar metidos en las sectas y está entrecomillado porque está citando algo que se repite cuando hay confrontaciones o cuando hay disputas o sea es así como bueno se lo ganan por andar metidos en sectas tal parece es la posición que todavía subsiste en ambos sectores de la sociedad mexicana para tratar de explicar los acosos y ataques padecidos por integrantes de confesiones distintas al catolicismo si bien es cierto que los hostigamientos y persecuciones contra las minorías religiosas en el país están lejos de ser actos generalizados si es preocupante que tengan lugar con cierta frecuencia bueno esto a modo de ejemplo hay muchas aristas porque es algo que tendría que verse con mucho detenimiento pero que yo lo traigo solamente para mencionar que esto sigue ocurriendo y ocurre en nuestro país que es la intolerancia religiosa en Chiapas y la pregunta es que se dice con este enunciado que escuchamos o leemos en los periódicos que se dice cuando se dice esto pues se dice que durante 30 años empezaron los actos violentos y hostigamiento contra los creyentes evangélicos de los indígenas de los altos de Chiapas particularmente de San Juan Chamula los expulsan de las comunidades de sus casas de sus tierras son desplazados echados al vacío social y económico desarraigados de sus poblados a la fuerza el por qué se plantea Gabriela Rubledo tiene tanta aceptación del protestantismo en su visión evangélica en estas zonas lo considera ella un problema bueno pues que tiene que ver con esta cuestión de que rompe las tradiciones y las costumbres y que siembra conflictos y anomias vemos que dice ella el problema no es teológico es decir no es por la fe sino es un problema sociológico es decir que nuevas nociones religiosas cuestionan un modelo incuestionable y viene a ser una alternativa en un mundo sin alternativas disidencia religiosa esa es su hipótesis que ha permitido otros resquebrajamientos contestatarios no sólo a la iglesia oficial es decir que el primer rompimiento que se da en las comunidades indígenas de Chiapas podría ser es una hipótesis este de la aceptación del protestantismo como una posibilidad como dice ella donde no hay posibilidades etc se observa también que esto tiene ecos tiene raíces de el siglo XVI de la reforma del siglo XVI donde lo que se animaba era una voz y una voluntad de cambio esta sería entonces a grandes rasgos una posible explicación de por qué el protestantismo en los grupos indígenas una voluntad de cambio o sea por donde se pudiera y donde se pudo fue en aquello que parecía más incuestionable en el ámbito religioso bueno con esto concluyo y pues nos quedan pocos minutos pero bueno fue muy accidentada el arranque de la clase efectivamente tenemos pocos minutos pero muchas gracias por esta amplia panorámica que nos has proporcionado Julieta yo quería hacer muchas preguntas pero quiero dejar la oportunidad para que ustedes se puedan formular adelante si tengo una duda la laicidad positiva es como esta forma de recuperación del estado de iglesia bueno al menos si se la ha llamado en textos que he leído y esto me recuerda mucho que estamos hablando de chapas que muchas de estas comunidades de iglesia tienen como bastante intervención o ya con bastantes ayudas para solventar cierto tipo de carencias pero esto esta laicidad positiva como la llaman ahora es una violación del estado laico o la podemos considerar como tal bueno lo que estaría implícito para estas personas que están estudiando esto es observar la importancia de que la laicidad sea realmente algo que se convierta en algo que forme parte de nuestra cultura política en algo que forme parte de nuestra convivencia social cultural que no que no consideremos que alguien merece ser expulsado que alguien merece ser perseguido porque tiene otras ideas esta es la idea general ahora lo que ellas están viendo o los estudiosos están viendo es que lo que ocurre en Chiapas no solamente tiene que ver con una cuestión religiosa sino que tiene que ver con un cuestionamiento del abandono de Chiapas del abandono indígena y que en tanto que no hay una idea de tolerancia o de laicidad esto permite que entre las comunidades se sucedan estas expulsiones y el problema ahí es más complejo por eso es muy difícil hablar de ello porque es muy muy complejo lo dejamos así como que lo ideal en todo el país y en todo el mundo sería que aceptáramos que todos los otros tienen derecho a sus creencias y a sus prácticas esta sería la laicidad positiva no sé si eso responde si tengo otra pregunta si bueno pues entiendo que gran parte de la laicidad se permite gracias al estado liberal pero el estado liberal como lo plantea John Stuart Mill y la libertad de expresión que debe de existir dentro de este no cree que sería un inferimento no para la creación sino para la continuidad de un estado laico pues porque en el estado liberal que plantea a mí o el estado liberal que plantea a la mayoría de los políticos liberales plantean esto no una libertad de expresión donde cada uno puede expresar y ciertas expresiones pueden llegar a violentar o oprimir creencias de otros y por ejemplo se me viene el caso un poco actual de ciertos padres de familia que quieren educar a sus hijos bajo una educación religiosa pero no tienen acceso económico a escuelas religiosas quieren como obligar o proponer al gobierno que se imparta religión en las escuelas públicas porque al no hacerlo es una violación a sus derechos liberales de creencia bueno esa es la punta esa es la lucha continua entre esta condición de carácter laico de estado laico que el estado mexicano se ha dado a sí mismo a partir de las leyes de reforma pero eso que tú dices es cierto o bueno hay otros momentos más ágidos la lucha cristera por ejemplo donde abiertamente se dan estas confrontaciones o el yunque por ejemplo los sectores más conservadores de este país son los que representan esta idea que tú mencionas de que el estado se convierta de nuevo en cuenta en un estado que tenga una religión de estado no que sea un estado laico y hasta ahora a pesar de los intentos de privatizar la educación o al ser que la educación se convierta en una educación que conforme o de forma religiosa a los estudiantes hasta ahora se ha mantenido como que eso le corresponde a otros sectores que no son los estatales parte del estado es el sistema educativo es parte central del estado entonces mientras se manifieste como estado laico no puede dar educación religiosa ¿alguien más debería hacer alguna pregunta? sí podemos considerar otras nuevas formas de imposición religiosa modelos como el de Gustavo Bueno que dice que es ateo porque defiende las instituciones instauradas por el catolicismo y instauradas del protestantismo de los musulmanes un poquito más alto porque en ese sentido Gustavo Bueno justifica un poco la conquista y la colonización de Ablénica para instaurar la civilidad y siento que en ese sentido es un poco también un poco imposición religiosa pero ya no tanto por la religión sino por las formas de instaurar la religión no entendí cuál es tu duda si estas formas de justificación estructural política pueden considerarse también formas de imposición religiosa a pesar de que cada escándalo al viento como tal la idea es la tolerancia la idea que quiere para sí el Estado laico es la tolerancia donde puede haber otras religiones o otras no religiones o sea concepciones de todo tipo porque el otro no tiene o sea tiene los mismos derechos que cualquiera es una apelación a los derechos humanos tu derecho y tu dignidad por ser hombre o ser humano implica que tus creencias tus decisiones tus gustos son respetados siempre y cuando no impliquen o atenten contra otra contra los otros ¿no? entonces en ese sentido tendría que ser no impuesto o sea la idea es que nada se ha impuesto pero eso es eso sabemos son los ideales ¿sí? ahora en la en la facticidad vemos que las luchas las confrontaciones no tienen este carácter de tolerancia de aceptación y que bueno pues por eso estamos en esta cátedra porque observamos justo que además recuerdo cuando me lo comentó Griselda estábamos comentando por qué en nuestra casa hay intolerancia en nuestra casa en nuestra universidad en nuestra facultad que es la representación de las universidades de las humanidades por excelencia cómo por qué hemos caído en manifestaciones violentas intolerantes la pregunta tenemos que hacérnosla y nuestra obligación es intentar responderla claro que no va a ser ni un día para otro pero ese es el mérito de esta cátedra que nos aproximemos a estas preguntas y a esta conciencia de que en nuestra propia casa está ocurriendo es decir que nosotros mismos la estamos actuando y bueno pues como entre los varios elementos que alimentan la intolerancia está esta cuestión que en términos generales denominamos fundamentalismo religioso pues hemos intentado en este recorrido subrayar cuál es el fundamento de la intolerancia cristiana que es en la que estamos y ver cómo independientemente de la experiencia religiosa porque eso no lo hemos tocado hemos tocado su construcción social y política es un muestrario de intolerancias el cristianismo se ha construido a partir de sus herejías de sus exclusiones así que bueno pues esto esto está como parte de ese rompecabezas que queremos aclararnos alguien quiere así que no 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 ¡Gracias!